Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a The Quarry. Continuamos justamente donde lo dejamos, lo que este es capítulo 4, ya pero hecho para deciros que si queréis ver hoy mismo otro capítulo más, el 5, solamente tenéis que apoyar este vídeo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribos al canal si no lo estáis. Así que sin más, vamos para allá, había ganitas de continuar, habla de lo que les ha pasado a Abby y a Nick, ¿vale? Así que, pues vamos al lío, eso. ¿Qué no cunda el pánico? Joder, ¿cómo está Nick, tú? Nick, eh, chaval, dinos qué ha pasado. Me atacó un animal. Y Abby... No reacciona, tío. Debemos saber qué ha pasado. Ya, había... había un tipo... y una especie de animal. ¿Qué coño? ¿Qué puto animal hace algo así? Pude... ¿Está Abby? Oye, oye, está bien, tío. Está aquí. Garra así... dientes encima de mí. Creo que era un oso. No, un oso le habría aplastado. ¿No sabía que había osos aquí? No. ¡Oh, joder! Mira eso, mira la mierda. ¡Buah! Eso negro... es que está infectado y se... y se extiende. Pinta mal, pinta muy mal. Se va a transformar, tú. Aplicar presión. Sí. Perdón, perdón. Perdón. Por eso se disparó en el dedo, el pavo, ¿no? ¿Qué amputar? Hay que cortar antes de que la infección crezca. ¿Qué? Eres idiota. Desconcertado, ¿por? ¿Por qué haríamos eso? Yo qué sé, tío. Mira esa cosa negra. ¿Qué... qué crees que es? ¿Tú crees que soy médico? No recuerdo gran cosa. No sé ni lo que vi. No me jodas. ¡Mua! Brutal. ¿Quién hay ahí? ¡Shh! Silencio. Ryan. Es Jacob o Emma. Sí, sí, no lo sé. Ten cuidado. No sería nada. Ya. Pero se fue. ¡Eso, lárgate! Muy valiente. Vale. Entonces, el edificio principal suena bien, ¿no? Vengo a salvaros. Vengo a salvaros. No me jodas. Nick. ¿Estás bien? Han atacado a Nick y Abby. En el bosque. Alguien tiene ropa seca, me muero de frío. Hay bolsas en la furgoneta. Hostia, ¿y Emma, tú? En el pantano aún, o sea, en el lago. Es verdad. ¿Qué te ha pasado? ¿Y Emma? Jacob. ¿Y Emma? Dios. Joder, su puta madre. Dejé a Emma en la isla y le dije que volvería pronto. Au. ¿La isla? Sí, ¿por qué? ¿Qué va? Es que creo haber visto a alguien. ¿Alguien? Sí, la luz que se vio. No lo sé, no será nada. La he dejado sola. Pues vamos al edificio principal. Cubierto. Espero que de mermelada de fresa. Ah, sí, no. Seguro que sangre. Había un tío con una botella. No sé, es una historia muy larga. Buah. Sí, es una puta locura. Debo ir a por Emma. Ah, perdona. Oye, la necesito, ¿vale? Es peligroso. Hay que proteger a Nick y a Abby. Ya, bueno, y yo a Emma. Está sola. No sabes si está en apuros. Y tú no sabes si lo estás tú. ¿Intentas cabrearme? No, intento salvarle la vida a mi novia, capullo. Ya, no creo que sea tu novia. ¿Qué? Ah, que se dispara la escopeta. ¿Soltarte? Sí. Joder. La solté, verdad, para que no se disparase sola, ¿sabes? No para que se cabreara. Acordaros de la visión esa de la Tirolina. Vamos al edificio principal a por ayuda. ¿Cómo, sin y cap... De hecho, un momento. Pistas. Pruebas. Tarot. Vale. De hecho, ¿quién es esa chica? Parece la del prólogo, ¿no? Vale, o sea, no se puede saltar a la Tirolina con esta señorita. Porque se mata. Tengo una idea. Con la carretilla. Vale. Y la deja que escuarrie. 9.43, Emma. Vale. Una adivinanza. ¿Quién tiene dos manos y ha acabado sola de noche en una isla misteriosa? Está tonta. Bueno. Una mano... Una... Mano... Disponible. Vale. Y fue aquí, en esta extraña isla deshabitada, donde esta valiente joven se encontró a sí misma. Vale, resumiendo. Me encuentro sola en una... Isla pequeña y extraña, sin nada que hacer, así que voy a enseñárosla. Veréis, por allí hay una casita en un árbol y voy a ver si tengo algo que decir de esas preciosas vistas panorámicas. Porque, veréis, no es que quiera volver, porque no quiero, pero si quisiera, no puedo. Porque entonces parecería que estoy desesperada y para nada porque ha sido él el que se ha pirado. Joder, estoy desbarrando. Bueno, mientras exploro. ¿Sabéis qué? A la mierda. A la casa del árbol, exploradores. Vale. Donde había gente, cojonudo. A ver, por aquí seguro que hay cartas. Vamos a ver. Tiene que haber. Hostias. Es el anciano. Lo sabía. Estaba claro que iba a haber aquí abajo. Clarinete. El mago. Lo increíble. Lo inconcebible. Lo místico. Lo sensacional. Manipular la percepción. Eso es lo que hace un mago. Ahora lo ves, ahora ya no. No parpadees. No quieres perdértelo, ¿no? Estaba claro porque se veía el caminito este por detrás, ¿sabes? Y estaba claro que tenía que haber algo. Todo el mundo sabe lo que son estas cosas. Yo no los he usado demasiado naturales para mí, la verdad. ¿Sabéis? Nunca he pensado a dónde van los desechos. No, por favor, no. Vale. Vamos a pasar de largo y a ignorarlo. Sí. Mejor. Y esto es la sala de reuniones. Es una sala donde te reúnes. Mirad, hago todo lo posible para no aburriros, pero es que de donde no hay no se puede sacar. Creo que me entendéis. Esta isla es como una parte no excavada de la cantera que se resilvestró tras inundarse el lago. Mola, ¿eh? Cuando era pequeña, me creía que las islas flotaban sin más en medio del agua, como una colchoneta. Pero soy mayor y más sabia y me doy cuenta de que no todo es lo que parece. Como cuando crees que tienes un rollo de verano y resulta que eres la niñera de un niño grande y peludo que está triste porque no sois nada serio ni le escribes cartas de amor cada día. Y ya que hablamos de ello, no os importa que hable de ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que justificar mis sentimientos si es él el que se ha puesto blaa con el tema? ¡Vaya! Una metáfora en la narrativa, una bifurcación. Ideal. La pregunta es la siguiente. ¿Tomo este camino y me olvido de todo esto? ¿O tomo este camino y sigo quejándome de esta estúpida vida de mierda? Bueno, como ahora no estoy en directo... Hay alguien detrás. Míralo. ¿Lo habéis visto? ¿Había alguien ahí? Yo iría por arriba. A la mierda. Ya que estábamos con ello, sigo por el mismo camino. Porque sabéis que... Ah, vale, ya. Joder. Estaba entusiasmada por lo que me depara el futuro. En un momento tú ya lo has elegido. Pero lo que viene ahora es mucho mejor. Sé que cuando publique esto, Hackett's Quarry solo será un recuerdo y... Tiene por arriba, pero bueno. Y hay que aprovechar cada ocasión y todo ese rollo. Pero... Creo que no quiero conformarme con lo que me ha tocado. Joder, aclárate, hija. Luego te gusta ponerle celoso, ¿sabes? Soy muy segura, pero... La verdad... Hago por mantenerme a flote en un mundo en el que todos quieren destacar. Vale, si ahora vuelvo. Joder, tío. Es que quiero ver los dos sitios. A ver qué hay. Aquí realmente es que es donde estaba la persona esa. Quiero verlo. Yo creo que elegimos este camino, ¿no? Más que el de abajo. Yo creo que abajo hay una carta. Ese es nuestro destino. No está nada mal. Bueno, en realidad está muy mal. Pero las vistas... Madre mía, os van a encantar. También hay una tirolina y... Supongo que podéis ver cómo me hago caquita encima. ¿Qué más da? Ya que estamos, voy a darle al carpe diem y que pase lo que sea. Pero primero hay que llegar. Y queda mucho por contaros. El problema de Jacob, compasiva. Espero que Abby esté bien. Molesta. ¿Sabéis cuál es el problema de Jacob? Que se cree el prota de su película. De todo lo que sucede a su alrededor. Dijo la que graba su propio reality show. Da igual. Quiere estar conmigo porque cree que eso lo hará feliz. Y no se ha parado a pensar en lo que pueda creer yo. Vale, eso no es verdad. En realidad, no estoy siendo justa. Sé que conocerá a alguien en la universidad y se olvidará de mí. Me alegro por él. Se lo merece. ¿Debería ponerme pegajosa con él? Lo espantaría. Podría presentarme en su casa con un vestido de novia o algo así. Suena loco, pero igual lo hago. Ya me vale. Otra vez intentando convertir todo lo que hago en algún tipo de experimento. Igual hay que bajar, ¿eh? Por el tema de la tirolina. Vamos a volver a verlo. ¿Es ella? Es que no es ella, ¿no? No es ella, no es ella. Es otra chica. Creo. No lo sé. Es que no sé si es ella o no, loco. No lo sé. No lo sé. Ahí está, ¿eh? La tirolina, tío. No lo sé, tío. No lo sé. Igualmente, el camino de abajo entiendo que también desemboca aquí arriba, ¿no? Sí, porque mira, subes por estas escaleras, parece. Ajá. Ya hemos llegado. Como os he dicho, es una destartalada y decepcionante casa en un árbol. En otra vida, tal vez el joven Jacob y yo nos habríamos instalado y jugado a las casitas. Cariño, yo estoy aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos. Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Codilleamos las pertenencias ajenas o nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y marimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. Vamos a buscarle en la bolsa. Joder, igual sí que era ella, ¿eh? Vale, pues mucha atención, ¿eh? No se puede coger la tirolina. Sí era ella, ¿eh? La de la visión. Un taser. Genial. A ver, creo que hay algo ahí arriba. Y no va a conseguir asustarme, os lo prometo. Ay, Dios. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sales preparados o usar el taser. Dios mío, chaval. Hacer foto. Dale. Para recogida, fotografía del ataque. En una foto borrosa y en primer plano de Emma siendo atacada en la casa del árbol. Vale, nada de tirolina. Nada de tirolina, ¿eh? Pero va, ella sola. Ha ido ya sola, no me ha dejado elegir, ¿eh? Correr. Espera ahí. No me ha dejado, 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 no me ha dejado. A ver Bloquear puerta o usar trampilla Bloquear puerta Hostias ¿Sabes preparados? Usar trampilla Es preparados De locos Parece que he evitado lo de la tirolina Parece 22 de agosto a las 10 Dilan, edificio principal de Hackers Quarry Esa pierna va a tocar cortarla Yo creo que se infecta este pavo Vamos, vamos Joder, me comería un caballo No sé si podremos conseguirte un caballo Pero quizá haya Muesli Qué asco, odio el Muesli La fuerza Ojalá Carta encontrada, la fuerza Fuerza, puedes sorprenderte Conocer tu propio poder Descubrir una energía hasta entonces desconocida Supongo que todos tenemos fuerza interior Y con una mano da Y con la otra puede arrancar Esto abrirá la enfermería Habrá algo útil ahí Espero que al menos lo podamos limpiar Traeré algo de comer Vamos a buscar un teléfono Sí Había uno en el despacho Del señor H Sí No tardamos Recibido Habéis visto que estaba ahí La bruja en la escalera Espero que se pongan bien ¿Crees que sigue su rastro? Espero que se pongan bien Espero que se pongan bien ¿Crees que lo que queda en la enfermería Será suficiente? Kaylin sabe lo que hace Ah, sí En principio Ella no tenía que estar en la enfermería ¿Sabes? Acabó allí Porque otra chica no se presentó Mejor eso que nada Venga Pidamos ayuda Se me hace raro Que esto esté tan muerto ¿Nunca has venido aquí de noche En plena temporada? ¿Qué? No ¿Tú sí? Un par de veces Sí Dígamelo ¿A dónde vas? Creo que he oído Mi nombre No he oído nada Las heridas de Nick No parecen tan graves Ya veremos Buenas noticias Paranoico No lo sabes No lo sabemos Es verdad Lo dijo Kaylin Lo que digo Es que No somos expertos ¿Vale? No sabemos Si podría tener La rabia Pero qué optimista Tío Solo soy Realista Hay que pedir ayuda ¿A quién llamo? Al señor H Solo tengo el número De este teléfono Pues al 91-1-1 Dirás 911 ¿Quién dice 91-1-1? No sé yo No sé yo Sí Bueno ya Pero en fin ¿Qué les digo? En plan ¿Policía? ¿Ambulancia? ¿Ambulancia? Llama a la policía Igual viene el del prólogo Igual viene el del prólogo Sí, sí, sí Eso me gusta Vale 9-1-1 ¿Qué pasa? Nada ¿Qué? No entiendo ¿Seguro que no has colgado? Suspicad Qué raro Qué raro Qué raro Algunas veces Se quedan sin tono Justo cuando vas A llamar a la poli Es que se ha cortado ¿Has probado Lo de colgar? ¿Qué? Han cortado la línea No hay línea No hay línea ¿Qué? La cabaña de radio Tiene un equipo De transmisión ¿Dónde tú Haces los anuncios? Sí Donde selecciono Mis exquisitas melodías Y donde hago La megafonía Hay un viejo Equipo Creo que podremos Apañarlo Para mandar un mensaje Vale Sí Vamos allí A ver si contactamos Con alguien Déjala Dilan Agresivo Estás loco Tranquilo Solo temporalmente La devolveré Cuando Estemos A salvo Y por fin Venga la ayuda Vale Pero Ten cuidado Lo tendré Si llevas tú Una a la espalda A tu rija Habrá sido No sé El mal tiempo Qué mal tiempo Ryan Quizá Hayan sido Los osos Ya Osos Todo tiene que ser Culpa de los osos Vale Por poner un ejemplo ¿Y si el oso Que cortó La línea telefónica Y toda la electricidad Nos está esperando En el pasillo? Lo compro Gracias Que Kaylin sepa Que vamos a la cabaña De la radio Estarán asustados Sí Vale Sí Vamos No me jodas Deberíamos darle eso A Kaylin Esa peligro tiene Con la escopeta Este La necesita Agresivo Dale tu arma La necesita Dar arma Sí Porque nosotros Vamos con Con este Que lleva a otra Mejor que se queden Aquí con una Pues nosotros Llevamos esta Dayan Dayan aprecia Tu decisión ¿Interrumpo algo? Anímate Quejica Es que No sabría Qué hacer con ella ¿Vale? Confío en ti Oh Muchas gracias Dylan Qué guapo Y qué generoso Eres Claro De nada Hombre Isla de Hackersquare 22 de agosto A las 10.15 Emma Volvemos Ojito que lo mismo Oh Está ahí la tirolina Todavía no nos hemos librado Hostia Está arriba No, 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 no No, 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 no Lo hace solo, eh Vale, quizá lo que hay que hacer es acercarlo más Recoger despacio Recoger despacio Más deprisa No Vamos a esperar Vamos a hacerlo lento Igual al hacerlo rápido Joder, tío Qué malo he pasado tú Pensé que moría aquí, eh Hostia, muy jodida esa, eh Muy jodida esta, eh Muy jodida de salvar esto, eh Es que tenía pinta de eso Que si le daba deprisa Llegaba antes el bicho No te da tiempo a recogerlo del todo Entonces salta Y se mata Brutal Brutal Muy chunga esta, eh Muy chunga esta, tío O sea, no es la típica decisión Usar tirolina Huir Si me hubiese puesto eso Directamente le hubiese dado a huir ¿Sabes? Pero no Te pone a recoger rápido, lento O sea, es complicado Verlo ¿Sabes? Tiene una suerte de locos Literal Fuerza Puede sorprenderte Conocer tu propio poder Descubrir una Energía está entonces desconocida Supongo Que todos tenemos Fuerza interior Y con una mano da Y con la otra Puede arrancar El mago El mago Lo increíble Lo inconcebible Lo místico Sensacional Manipular la percepción Eso es lo que hace un mago Ahora lo ves Ahora ya no No parpades No querrás perdértelo Como siempre puedes ver más Y como siempre la elección es tuya No querrías ver algo más Ver más Escoge una Y escoge bien La fuerza Se está transformando ahí Se está transformando Nick ahí Objeto con eso Te dejo un pensamiento Recuerda quienes son tus amigos Recuerda quien está cuidando de ti Joder Se va a complicar esto mucho Se está complicando mucho Lo de Emma Es jodidísimo Salvarla ahí Pero jodidísimo Loquetes Por aquí lo dejamos ¿Vale? Empecemos con Nick Habla con Avi Si os amo la idea Sabéis que lo podéis apoyar Como es Tolicazo Para hoy otro capítulo más De este juegazo Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!